Música 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 Viva mi papá, mi velada tu voz hasta acá Viva mi amor, te está bendita, te está bendita Cambia tu mi estructura, sana tu mi querida da Y a mi libertad dirán, si te estiman a gozosos, las sombras contra mi amor, has que olvidar de mí. Frente aléctrica, frente aléctrica, lo que tú 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 la ves, para tú tú y mi querida, si te abrimos la vida, si te estiman a gozosos, las sombras contra mi amor, has que olvidar de mí. Y a mi libertad dirán, si te abrimos la vida, si te soy mal, has que olvidar de mí. Se los brazos me desayos no tú las vas a sentir Hacia un milagre feliz ¿Te gusta, no? Me dé un plato, y me dices, no, no, no Hacia un milagre feliz ¿Se lo tocó? No, 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 no Hacia un milagre feliz La agua está difícil para decir ¿Entendio el poder encontrar este i Cook runter? Hacia un milagre feliz 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 ipsanta Estructura, salud y seguida, si ya vivimos en vida, mi casita a vosotros, la sobra voluntad y gran amor. A su humiladias de ti, a su humiladias de ti, a su humiladias de ti.